¿Qué tal? Mi nombre es PixTingy en Skyblock y en el día de hoy vamos a hacer una revisión al Neo, un mod que yo consideraría que es el mejor mod que hay ahora mismo en Skyblock y que si solo queréis tener un mod, este sería vuestro mod, ¿vale? Ya que tiene un montón de features y desde la última update, que es la que vamos a repasar en el día de hoy nos traen un montón de cosas más que de hecho no habían implementado ningún otro mod antes, así que vamos con el vídeo. Bien, vamos a comenzar hablando sobre el Neo, ¿vale? Tenemos diferentes comandos, ¿vale? El primero es Neo, obviamente, o ahora Neo y este comando nos permite acceder a todo, ¿vale? Como veis pues tiene diferentes sitios a los que podemos acceder, ¿vale? Y una de las cosillas nuevas es slot locking, ¿vale? Esto es lo que no tenía y que si tenía el Skyblock Addons, ¿vale? Así que vamos a probar todo esto, ¿vale? El slot locking y el slot binding, una nueva features que no estaba en ningún otro mod y que para los que jugáis Dungeons puede ser un game changer total, ¿vale? Bien, luego además tenemos un montón de overlays diferentes para, pues eso, para Build the Swamp, Build the Editor, Black Shaper, un montón de overlays diferentes, Skills, ¿vale? Este es lo que veis en los directos, por ejemplo, este overlay, overlays miscelánea, han quitado el todo overlay, ¿vale? El todo text sigue estando, pero el todo overlay lo están desactivándolo, ¿vale? Más que nada porque no les gusta como queda, ¿vale? A Mulberry. Entonces, eso, también el Enchanting Solvers es uno de los mejores, ¿vale? Está muy, muy, muy logrado, así que lo recomiendo mucho si no usarlo, ¿vale? Me encanta a mí el Enchanting Solver que tiene el Neu, ¿vale? Está muy, muy bien. Y The Mining también tiene algunas cosillas como Waypoints, el overlay también tiene, y también tiene todo lo que es para ver el dinero que cuesta ciertos ítems. Como podéis ver ahí abajo, podéis ver el dinero medio, ¿vale? Y está muy bien, pues por ejemplo, vas a la H y miras lo que vale una cosilla, pues lo puedes ver el precio más bajo y eso, ¿sabes? Es una cosa muy, muy útil y te ayuda mucho para saber un poco más así el precio que tienen algunos ítems, si es que tú no lo sabes, sin necesitar ir a la H, ¿vale? También tienes aquí diferentes accesos directos, ¿vale? Como la Crafting Table o lo que sea, ¿vale? Que también están muy, muy bien. Y eso sería un poco las features más importantes. También tiene un overlay para el pet y, bueno, varios overlays que son muy, muy, muy útiles. Calendario, notificaciones de eventos, ¿vale? Bueno, un montón de cosas, esto lo de siempre, ¿vale? Esto ya lo conocemos todos. Vamos directamente a lo nuevo, ¿vale? A lo nuevo de esta versión, que desde mi punto de vista es de las versiones que más cambios ha traído, teniendo en cuenta que son cambios que realmente cambian la forma en la que jugamos Skyblock. Así que vamos a comenzar por las slot locking, ¿vale? Esta nueva feature que nos permite bloquear slots. Es con la L, ¿vale? Igual que de Skyblock Addons, podéis modificarlo si queréis o podéis quitarlo de Skyblock Addons, ¿vale? Aquí lo vais a activar y activar slot binding y también activar esto, ¿vale? Estas tres cosas activadlas para poder hacer lo que voy a hacer yo a continuación, ¿vale? Bien, imaginaos que estáis pues en una dungeon, ¿vale? Y tenéis que cambiar, yo que sé, vuestra bonzos más por el casco que tenéis porque vais a pelear contra X cosa, ¿vale? Estáis en el suelo 7 y estáis todo día cambiando de ítems. Pero no queréis perder nada, ¿vale? Porque estáis todo dato cambiando. Pues con esto del slot binding podemos hacer esto, sí, click derecho, ¿vale? Y cambiar, ¿vale? Antes lo que tenemos que hacer es con el número 1, ¿vale? Cambiarlo, ¿vale? El problema de tenerlo con el número 1 o ir al número que queremos, ¿vale? Para cambiarlo es que ese número muchas veces lo tenemos bloqueado porque no queremos perder ese ítem. Entonces lo que hacemos simplemente es hacemos shift click derecho y nos irá al siguiente, sino que nos irá al slot que tengamos bindado, ¿vale? Como veis es una absoluta maravilla, ¿vale? Esta nueva forma de pasarnos ítems, ¿vale? Bien, ¿y cómo funciona esto? Pues bien, funciona de la siguiente manera, ¿veis? Con L podemos bloquear, como veis, muy sencillo. Y pongamos que tengamos aquí el super bomb y el defuse kit, ¿vale? Ponemos aquí la super bomb y aquí el defuse kit, ¿vale? Y le damos, mantenemos presionado L, la mantenemos presionada, ¿vale? Mantenemos presionado L y lo movemos hacia el slot que queramos. Soltamos y ya estaría bindeado, ¿vale? Ahora simplemente haciendo shift click derecho ya se pasaría el ítem directamente a la zona en la que está, ¿vale? Vamos a probarlo con otro ítem, ¿vale? Por ejemplo, un tributito, como veis, para que lo veáis que está mucho más lejos, ¿vale? Fijaos, hacemos el bind, ¿vale? Y hacemos tu y ya está. Hacemos pu y ya está, ¿veis? Qué sencillo. Súper rápido, sin necesidad de ir al ítem ni nada de eso, ni poner un número ni nada. Simplemente hacéis shift click y ya está, ¿vale? Como veis es una maravilla esta feature, así que la verdad es que no le habían metido ningún otro mod y desde luego es un game changer total, ¿vale? Sobre todo para la gente que juega dungeons, suelo 7 y eso, que suele ser el suelo en el que más cosas tienes que cambiarte de inventario y eso. Así que como veis es súper útil, ¿vale? Eso sería una de las funciones, slot locking, ¿vale? Para bloquear slots y el slot binding también. Y tenemos también otra nueva función muy, muy útil para la gente que hace resource packs y es que la podemos hacer NPC retexturing, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que gracias al Neu, obviamente, para que la gente vea esto también hay que tener el Neu instalado, pero se va a poder modificar también las skins de los aldeanos, por ejemplo, de Jamie o del banquero o lo que sea, ¿vale? Vas a poder reeditar las skins de los aldeanos y así, bueno, los NPCs, ¿vale? Y poner las skins que tú quieras, ¿vale? A tu gusto. Y así puedes poder, con tu Destruct Pack, tener un poco más de edición, incluso los NPCs. Así que la verdad es que eso es un cambio también muy, muy, muy interesante. Y otro cambio es el Neu Customize, ¿vale? Esto, ¿vale? Y daremos tener algo en el inventario, pongamos lo que sea una Flory Zombies, ¿vale? Y podemos cambiar el nombre, si queremos, ¿vale? Pongamos, lo que sea, la Flory o la Flory. Y aquí está, la Flory. Uy, vale, demasiado, demasiado grande. Ahí está, la Flory, ¿lo veis? ¿Vale? Podemos cambiar. Y también podemos, veis aquí, todo lo que queramos, ¿vale? Como veis ahí, simplemente ponéis esos códigos de color, ¿vale? O podéis poner Chroma, podéis poner todos esos códigos, ¿vale? Como veis, está muy, muy, muy bien. ¿Vale? Y también podéis modificar las estrellas, todo. Todo lo podéis modificar. Está muy, muy logrado. Y también podéis cambiar lo que viene siendo el Lind Color. Lo que viene siendo el color del encantamiento. Por ejemplo, vamos a poner rojo, amarillo, azul, esto que queremos, ¿vale? Y cambiar también la opacidad. Podemos tenerlo sin nada o con algo, ¿vale? Y también podemos quitarlo, ¿vale? Eso todo es lo que se puede hacer. Como veis, es una maravilla todo lo que podemos llegar a hacer con el Neo Customize. Y eso sería, ¿vale? Eso sería este nuevo update que trae el Neo. Aparte de que soluciona algunos bugs y mejora la eficiencia. Lo que es la optimización, la performance. Por lo que para PCs menos potentes es una opción muy, muy, muy a tener en cuenta. Yo no lo recomiendo como único mod, ¿vale? Si solo queréis tener un mod para jugar Skyblock, diría que ahora mismo el más completo es el Neo. ¿Vale? El Not Enough Updates. Desde mi punto de vista es el mod más completo que puedes tener, ¿vale? Para descargarlo tenéis el link en la descripción, en el Discord, ¿vale? Está en el Discord, tenéis el enlace para descargar este mod. Os recomiendo mucho entrar al Discord, no solo por descargar mods, sino también para descargar, y no solo para descargar resource packs. Y también para anteriores de todas las filtraciones y noticias razones con Skyblock. Lo encontraréis en el apartado de mods y resource packs, ¿vale? Es su último mensaje que ha habido. Y ahí lo podréis descargar totalmente bien y sin ningún tipo de problema. Y además, totalmente legal y todo perfecto, ¿vale? No requiere ningún tipo de nada, ¿vale? O sea, está todo bien. Funciona con Skyblock bien, es legal, está todo perfecto, ¿vale? Cumple todas las normas de Hypixel. Así que os recomiendo muchísimo que os lo descarguéis. Y diría yo que es ahora mismo el mejor mod de Skyblock. A falta de que Skyblock Addons saque su nueva versión que sigue en desarrollo y sigue en beta. Así que, de momento, se sigue un poco todo por este vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Espero que os descarguéis el mod, si os he interesado. Ya que a mí personalmente es el que uso, ¿vale? Es el que siempre vais usando. ¿Eh, Hypixel, qué mod usas? No sé qué. Yo, Neo, no dirá Fabrics. Me parece el mejor mod ahora mismo que puedes tener, ¿vale? Y tiene ya todas las features que podríamos echar en falta y alguna más. Además de muchas features también para dungeons, ¿eh? Mapa de dungeons, bueno, un montón de cosas que también los de dungeons seguro que os gusta. Hay otros mods, ¿vale? Pero este gratuito y completo diría que es el mejor que podéis tener. Así que, poco más que añadir. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta mañana. Adiós.